¡Ay, Plaga! ¡Cambiamos! ¡Con la duda! ¡Ay, Junior! ¡Vaya, lo que hemos estado esperando durante un año! ¡Una lluvia de día! ¡Era, Tio Forcho, cómo viene! ¡Tio Forcho, vamos, Arden, cuidado! ¡Pregunta! ¿A dónde vamos primero? Pero lo bueno es que va a durar un rato, con lo que se mira va. ¡Prepárense que se acaban las plagas y cae un rayo de eso! ¿Quién está? ¿Quién pasa? ¡Ya veo pocos! ¡Sí, mira! ¡Ya lo están! ¡No estoy frío! ¡Estoy con miedo! ¡Ajá! ¡No, sí, pues sí, pero es que es patrío! ¡No, papá, ándale, tío! ¡Ay, qué pasó! ¡Jajaja! ¡Vaya! ¡Nos vamos por aquí primero, luego bajamos y... ¡Para luego! ¡Para luego! ¡No vemos que siga lloviendo! ¡Le respeto, ¿eh? ¡Sí, ándale! ¡No! ¡No! ¡Está rito el clima! ¡No, me asustó el frío! ¡No, me asustó el frío! ¡Puedes pasar a traerla rápida, así el chineso, ve! ¡Vaya, traerla, sí! ¡Yo le dije todavía que la puedes atraer, la china, la china! ¡Sí, vas a traerla, porque le van a ocupar! ¡No me graban, porque estamos con el chino! ¡Ah, sí, va! ¡De veras! ¡No, pero no es arruina! ¡Ah, sí, ahí estuvo muy bueno! ¡Mira, no sé, sí! ¡Mira, esto lo vamos a corregir, mire! ¡Ahí, le digo la... ¡Ahí, le digo la...! ¡Ahí, le digo la...! ¡Ahí, pero ahí pasa, va! ¡Mierda ahí arriba! ¡Ahí pasa, suficiente, va! ¡Suficiente para que delicie poquito y no lave! ¡Ah, sí, déjala, sí, déjala! ¡Sí, pasa! ¡Sí, pasa! ¡Ahí sale a la escuela, el agua, por el medio! ¡Sí, a la escuela! ¡Ahí, sí, a la escuela! ¡Ahí, ya es normal! ¡Cómo la tiene usted! ¡Sí, hay frío! ¡Ahí, quiero mollar! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí va a mojar, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Ahí va a mojar! ¡Qué de rica! ¡Yo, la verdad, amo el invierno, mire! ¡No sé por qué, pero amo el invierno! ¡Ahí va a mojar! ¡Ahí va a mojar! ¡Ahí va a mojar! ¡Ahí va a mojar! ¡Ahí va a mojar, hombre! ¡Ahí va a mojar, hombre! ¡Ahí va a mojar, hombre! una cosa es que por nosotros que por 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 diversión mire la diversión que tiene el labio hombre ya es que es que es mejor andar sin camisa yo me voy a quitar una camisa todo ustedes yo por eso me voy a pejar así caretado si me voy a poner un santa por más o menos mire por donde se le mete a ver que chuy lo pasó con la máquina si porque él los tiene de canaleta si no toda esta agua es de fuera por allá si no te vayas si no te vayas ya fuiste pues si ya fuiste mire por ahí la forma que les da miedo a los rayos pues no te vayas no te vayas ya porque matas ya porque matas me tienes miedo a los rayos jajaja y aquí cree que no nos podemos deslizar la primera vez pero traigamos un neumático o algo por eso es algo que bonito y acá aunque sea algo de de ponerle no desliza hay que mandarle a ser bien lisito y que le tienes es que muy poquita agua tenemos que ver eh pasta tiene que ser pasta tiene que estar llover y llover con pasta y aquí si cae la corriente rápido ah ya se fue el agua no no ya se fue el agua no 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 agarra agarra la loca si el rosario la misión la mición es llegar a un rillo este podria ser uno pero para ver crecer el rosario tenemos que ver un poquito mas porque no tarda mas si tarda mas 2 horas y este como una hora o menos ya he ido fuerte arriba ya rato estaba oscuro ahi arriba ya rato estaba oscuro hacia arriba ajam es que nada pues esta nada pues ni modo ya hubiera estado rico ahi arriba a donde? ah si ahora si hubiera estado chido ah ya no nada es que viera que aquel día no cayó un rayo esto que no estaba la tormenta aqui y no digamos ahora que andamos con las sales asi como ahorita que el rayo cae lejos pero alla arriba se siente que los pelos de la electricidad si quieres vamos a probar vamos a probar eso si de que nos vamos a acabar toda la plaga nos vamos a acabar toda la plaga ah? no y lo otro lo otro que para subir esta muy listo los caños esos se ponen bien listos aquel día aquel día para bajar iba soscando íbamos así por el lado y adentro venimos porque no yo si subo porque no 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 osea ya sabemos que estando ahí una tormenta eléctrica es rayo seguro si no 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 me digas que ya fue el agua pero luego sigamos aunque sea con estos chorritos allá va mire allá allá va la nubazón mire ay dios qué tristeza pero no fue así de fuerte o fue menos así como está ahorita quizás fue más que todo en la mañana dice la norma anoche si se ve que yo vio con todo oígala pues se nota que no estaba en estos lados sí pero creo que está poquito no no baja pero es que ahorita vimos conchuga la nubazón como miraba y no se mira así que digamos así exageradamente porque cuando me mira bien azul 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 es que está bien fuerte pero es como verde de citó entonces significa de que no hay mucho pero hay posibilidad de que siga no hay que hablar a las avispas la pique y va cada quien con su mochilita porque se iba a medir así van a mudar no pueden volar cuando está lloviendo así van a mudar la comida entonces ahorita le conviene a la chiquilín ir a buscar unos 10 cojones no hay es cierto hay está el pedo ay 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 no ahí estás ahí para ir ahí ahí para seguir esperando el viajero vas a mojar la garcia hija mire a ver pero lo bueno que a él no se le va a notar esto para los chocolatados ya a ver pues sin querer quería tenemos rio mire y no lo hemos creído aquí no me ha quedado a los 10 en la comisión y si hacemos una danza así como los indios antes para que lloviera hacemos un círculo sacrificamos a alguien a la mano de la virgen aquí porque no quieren morir no quieren morir porque no levanta la mano porque no quiere morir no si claro y barro blanco y adonde estaba por eso es que pasa uno por qué pasa uno con la máquina vamos por el río por el río allá también baja y 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